Vamos con una simulación más, pero esta no es cualquier simulación, es el superclásico argentino. Ya se sabe en la dinámica, abriremos sobre, si sale algún jugador de River o de Boca, contaría como si fuera un gol en la vida real. Uno viene de una semana para el olvido, uno viene de una buena semana. Uno viene de ganarle 3 por 1 a Racing, uno viene de empatar con Atlético Tucumán. Uno viene de ser goleado por el Fluminense, el otro viene de ganarle a Colo-Colo. Uno está en la posición número 1, el otro está en la posición número 13. Pero eso no importa, los superclásicos se juegan a muerte, son partidos diferentes. Ya estamos en el minuto 25 de la segunda mitad y no ha caído. Esperen, esperen, ¿debería ser gol? Este no, pero este sí, Boca Juniors se adelanta en el marcador, gente, y se lleva el superclásico.